Corte informativo a la hora, a la hora, por W Guadalajara. A las siete en punto, Nancy Minerva Luna les saluda con la información. Lo más destacado. Elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte no tendrán vacaciones. Su misión, tratar de inhibir accidentes con la instalación de volantas. Con el fin de contener y disminuir el número de víctimas a causa del consumo de alcohol, Secretaría de Vialidad montó el operativo más grande en la historia. Volantas en tres turnos de manera itinerante en varios puntos de zona metropolitana de Guadalajara e interior del estado. Detienen automovilistas que cometen infracciones y aplican el alcoholímetro. Detalla el titular Diego Monraz. Por ejemplo, este vehículo fue detenido porque no porta placa delantera. El otro tampoco trae placa delantera y la mujer viene hablando por celular. Quien no trae cinturón de seguridad, quien trae vidrios polarizados, son prácticamente las causas más comunes. El operativo inició el 14 de diciembre y concluye el 6 de enero, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Norma Navarro. Se vence en plazo para encontrar una solución al problema del crédito de los 1.400 millones de pesos de los Juegos Panamericanos si el gobernador no envió propuesta al Congreso, tras lo cual el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, señaló que interpondrán las denuncias correspondientes en contra de varios actores. Estamos viéndonos sobre las vías que correspondan contra los actores que hayan incumplido esta responsabilidad. El gobernador del estado, el propio secretario de Finanzas y los actores que estén obligados al cumplimiento con respecto a la firma de este convenio. Un camello, un elefante y un caballo a gran escala sorprenden desde esta semana visitantes en la Plaza de la Liberación en Guadalajara. Estos forman parte del nacimiento monumental, regalo de la Cámara Nacional de Comercio Tapatía para la población. Los paseantes agradecidos se toman fotos del recuerdo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Francisco Beckman, detalla. Para que la gente vaya y lo disfrute, los niños se pasen y regresamos a nuestras tradiciones de México, que siempre son tradiciones con muchos valores y siempre con tradiciones familiares. Deportes. El rebaño sagrado ha lucido en torneos anteriores playeras poco apegadas a su historia, y esta ocasión no será la excepción, ya que de acuerdo a imágenes en las redes sociales, el club estaría luciendo una playera color negro con líneas blancas en los hombros, y algunos detalles en gris en el frente de la misma para el torneo clausura 2013 de la nueva liga MX, en sus encuentros de visitante. Más información en una hora. Corte informativo a la hora por W Guadalajara.